... Con este simbólico y entrañable y emotivo acto... ...pues ponemos fin a una gran feria. Quiero decirle a todos los albaceteños... ...todos mis queridos amigos... ...quiero decirles que sin su participación... ...sin ese cariño que han puesto por esta feria, por nuestra feria... ...y sin esa calidez con la que han acogido a todos los visitantes... ...esta feria no hubiera podido celebrarse. Ha sido una feria limpia, una feria segura... ...una feria con un gran éxito de participación... ...más de 2.300.000 personas han visitado nuestra feria. Y desde luego, en estos momentos... ...quiero agradecer el haber tenido esta feria segura... ...esta feria limpia y este éxito de participación... ...también quiero agradecérselo a todas esas personas... ...que en la sombra han trabajado... ...todas estas personas desde este centro de seguridad... ...y de emergencias que han trabajado... ...y también, por supuesto, a todos los trabajadores... ...de la Concejalía de Festejos... ...que han trabajado para que estemos hablando ahora... ...de una gran feria. Ha habido también una programación muy buena... ...una muy buena programación... ...con un éxito total de asistencia... ...y desde luego, no quiero dejar de destacar en este momento... ...nuestra feria taurina. Gracias a esta feria taurina... ...a este éxito de feria taurina... ...que hemos tenido también... ...pues Albacete ha entrado en todos los hogares de España... ...hemos podido seguir todos los medios de comunicación... ...y hemos estado en todos estos hogares de España... ...y como alcaldesa me encuentro muy satisfecha... ...porque la feria no solamente es diversión... ...que también, la feria es también promoción de nuestra ciudad... ...y la feria es también actividad económica... ...y quiero decirles, de verdad, con gran satisfacción y alegría... ...que se ha incrementado en un 20% la facturación en esta feria... ...y ya no se trata de un hecho anecdótico... ...el año pasado lo incrementamos un 5%, este año en un 20%... ...esto ya marca tendencia, vamos mejorando... ...Albacete va mejor... ...así que solamente decirle a todos los albaceteños de todo corazón... ...que quiero que el año que viene, que el año que viene nos encontremos... ...todos aquí llenos de salud, llenos de trabajo... ...y nuestra ciudad con prosperidad, que así sea... ...viva la Virgen de los Llanos y viva nuestra feria, muchas gracias.